Como la genética, la geografía supone herencias que en este caso se llaman costumbres. Nacer en Holguín provoca un deseo incontenible por subir la más larga escalinata nacional. Y asimismo, como el color de los ojos y la mansedumbre en el carácter, seré del gusto por cabalgar palomas. O sea, cabalgar una paloma en especial. Era el infantil un parque que no existió hasta 1883 cuando se fabricó para que en la esplanada hicieran ejercicios los soldados españoles que residían en el cuartel de infantería. El hoy muy transformado edificio donde está la CTC Provincial. Por cierto, ese parque lo construyó el célebre defensor de los estudiantes de medicina, don Federico Capdevila, como lo prueba este viejo documento. Y cuando se conquistó la independencia y se fue el ejército que dominaba la isla, nació la simbólica idea de que allí jugaran los niños de la ciudad. Pero nunca hubo dinero suficiente y pasaron las décadas. Entonces, Fulgencio Batista quiso congraciarse con quienes no lo aceptaban como presidente por golpe de Estado y puso en práctica un plan de obras públicas en el que incluyó un parque para los niños de Holguín. Y al frente puso a la primera dama, Marta Fernández de Batista. Por eso, en la fecha de su inauguración, este se llamó Parque Marta. Desde el primer día ya estaba allí la paloma hecha por Mario Santí. Desde el primer día, los columpios del parque, que al triunfo de la revolución cambió su nombre por el del maestro de escuela Rubén Bravo, se quedan vacíos porque los muchachos prefieren montarse en el lomo de la paloma y cabalgar en ella por los cielos de la imaginería. Tanto hemos ido y vuelto que la paloma perdió su pico de concreto. Pero nada importa a quienes van y regresan a aquella zona magnífica, que por protección mágica es olvidada apenas crecemos. Si, como dijo el poeta, la patria es la niñez, entonces es la patria de los solguineros una paloma mansa que le gana en popularidad a las nuevas palomas de verdad que desde hace poco llevaron a que vivieran allí y le gana además a los otros animales que viven en el parque infantil sin importar que sean cocodrilos dormilones o iguanas con cara de jovencitas o pavos reales que todavía no abren sus colas como de abanicos floridos o jutías criollísimas o peces que bordean el mapa. Incluso la paloma del parque le gana al mural colorido que pocos ven a pesar de que por él se puede descender hasta el fondo del mar. ¡Suscríbete al canal!